Este video está patrocinado por OneFootball. Si sos de Boca o de cualquier otro club y querés estar al día acerca de lo que acontece con tu equipo, te recomiendo ir al link de la descripción y bajarte la app que tiene de todo en cuanto a información, estadísticas y lo que se te ocurra. Ahora sí, empecemos. Está claro que ningún equipo desciende por un partido. Bajar de categorías resultado de todo un proceso que puede concluir con un desempate, el triunfo de un rival directo o una derrota propia. Hoy repasaremos 7 casos de estos últimos en los que el rival de turno fue Boca. Y dirán, ¿por qué Boca? Bueno, evidentemente porque es el único equipo que no descendió de primera a segunda, además de patronato y defensa, pero con la pequeña diferencia de 100 temporadas. Arrancamos entonces con Rosario Central en 1984. El canalla llegaba a la penúltima fecha sin depender de sí mismo, con altas probabilidades de consumar el tercer descenso de su historia, mientras que el décimo sexto Boca, en plena crisis económica, acumulaba apenas 3 puntos más que los rosarinos, aunque cómodos en la reciente tabla de promedios. En fin, con goles de Krasowski y Stafusa, el CNI se hizo fuerte en cancha huracán y decretó el descenso de la visita, que igualmente era inevitable porque Platense le ganó a Instituto. Como dato extra, este partido pasó a la historia como el último de Mouso con la azul y oro puesta. El siguiente metropolitano tendría una situación similar. Esta vez la víctima de la penúltima fecha fue Chagarita, que había vuelto a primera dos años atrás. Con Hat-Trick del Chino Tapia, los de Mario Zanabria ganaron 3-1 en San Martín y sentenciaron un día fúnebre para el funebrero, que recién pudo retornar a la máxima categoría 13 años después. Estás viviendo un momento muy alegre, pero hoy vos un poco le diste el empujón final a este Chagarita para que desciende. ¿Vos sentís algo especial o no? No, yo creo que no. Esto es una circunstancia del juego que se da que yo pude haber hecho 3 goles, pero yo creo que en ningún momento pienso que yo lo hice descender al Chagarita. No, eso me puede pasar a mí como jugador y yo me sentiría muy mal, no sé si tuviera que decir eso. Creo que eso es circunstancia del juego que se presenta y que me toca hacer 3 goles a mí, ¿no? Pero, bueno, ya te digo, más que nada es una alegría personal mía, pero no por haber mandado o haber descendido Chagarita. Para un nuevo caso nos remontamos a la decimosexta jornada del clausura 2001. El recientemente ascendido a los Andes necesitaba un milagro para mantenerse en primera y Boca sería el encargado de despedirlo. Los de Bianchi no peleaban la punta y 3 días después tenían compromiso en Brasil por Copa Libertadores, por lo que jugaron con suplentes. Estos demostraron no estar muy a la altura, pero las tapadas de Abundancieri y el solitario gol de Walter Gaitán fueron suficientes para llevarse los 3 puntos y que el Mil Rayitas vuelva a la B. Acaba de descender el club atlético de los Andes. Boca le ganó por 1 a 0. Este meritorio de este grupo, un montón de cosas en lo futbolístico, bien, contento con mucho y bueno, ojalá tengamos la posibilidad de seguir luchando hasta el final. En 2003, nuevamente el Ducó volvió a ser el escenario de un descenso post-triunfo Ceneise, aunque esta vez con Huracán como local que abandonaba la hoy Liga Profesional de Fútbol por tercera vez en su historia. Corría la decimoquinta fecha de clausura y el globo, que acumulaba apenas 6 unidades, necesitaba al menos un empate para extender al menos una semana más el cantado de ese enlace. Sin embargo, el por entonces semifinalista de la Libertadores ganó 4-0 y de ya pasé trepo a la punta del campeonato. Poppy Bracamonte se llevó la pelota y el Chavo Pinto convirtió el restante, y lo curioso es que de no haber perdido, el encargado de dictaminar la desdicha quimera seguramente hubiese sido San Lorenzo. Huracán 0, Boca Juniors 4. Descenso matemático de Huracán, uno de los históricos del fútbol argentino. Once años más tarde, por tercera vez consecutiva con Bianchi y Comodete, Boca volvería a ser el villano de un equipo de Capital Federal en condición de visitante. En esta ocasión fue All Boys, que pese al gol de Caleri cayó 3-1 contra los de La Ribera, que por el doblete del Burrito Martínez y el de Gigliotti ganaron por primera vez tres partidos consecutivos desde el retorno del Virrey. Este encuentro fue el antepenúltimo del álbum en primera hasta el día de la fecha. Es una lástima porque todos fueron compañeros tuyos, conocés mucha gente de All Boys, te han tratado muy bien en el tiempo que estuviste. Sí, una sensación rara. Contento por lo nuestro y la verdad que triste porque es un club que yo quiero mucho. La idea grondonista de la liga de 30 equipos le permitió a muchos soñar con estar entre los mejores clubes del país. El más llamativo de los ascendidos fue Crucero del Norte, fundado en 2003, que así como llegó, se fue. Con 14 puntos fue cómodo colista del torneo de 2015 y el descenso se produjo tras caer 1-0 ante el puntero Boca a tres fechas de finalizar el torneo. El colectivero no había ganado de visitante en todo el campeonato y la bombonera no fue la excepción. Al menos Tomasini se dio el gusto de convertir en este mítico estadio, aunque no en el arco conveniente. Crucero se despide aplaudiendo. Ha descendido el equipo misionero, que ha hecho un esfuerzo bárbaro por llegar a primera división y seguramente buscará revancha en la temporada que viene. Por último, en marzo de 2019, el recientemente ascendido San Martín de Tucumán, con Caruso Lombardi en el banco, fue goleado 4-1 por Boca en la Ciudadela y consumó así un prácticamente inevitable final. Este encuentro es recordado principalmente por la pinturita de Bebelo Reynoso para poner el 2-1 parcial. Siete equipos, siete campañas, siete tristes desenlaces y un rival en común. Sinceramente, ni dedas y bocas el que más casos de estos tiene, pero creo que se entendió el punto del video. Espero que les haya gustado. Yo me despido. Un abrazo de gol.